Estos estudiantes no suelen ir a hacer talleres o asistir a talleres de orientación vocacional en el contexto de la propia universidad, por lo cual consideramos muy importante que la universidad también tenga como iniciativa el poder acercarse a estos espacios, trabajar articuladamente con los propios docentes. Ustedes han visto que la docente ha participado como yo en este proceso, de acompañamiento a nuestras propias estudiantes que están aprendiendo el rol de psicopedagogas y en este caso de una experiencia de práctica en orientación vocacional y también acompañando a estos estudiantes que están en una etapa de cierre, de finalización, de un momento de sus vidas que es muy importante, que han valorado fuertemente por todo lo que le ha costado en estas trayectorias y el poder pensarse a futuro, un futuro que por ahí podrá tener ciertas incertidumbres, pero que en general les posibilitó expresar sus ansiedades, sus certezas, sus ganas, sus motivaciones y es muy importante para lo que es la elaboración y la posibilidad de proyectarse. Es un espacio de articulación y de enriquecimiento mutuo de ambas instituciones porque que las escuelas nos abran las puertas para poder darnos la posibilidad de compartir, de poder acompañarlos, pero también de aprender, es un lujo que nos están posibilitando. Y por el otro lado, desde los aportes nuestros y desde la experiencia y las ganas que tienen estas estudiantes a punto de recibirse, ganas de poder hacer prácticas a partir de la formación que están teniendo en el marco institucional universitario.